Exsenador Rafael Michelini, vamos a hablar, como decía Nico, de política, pero también vamos a hablar especialmente del libro que acaba de publicar, una novela, Noa, el judío rebelde, la red de Burgos. Bienvenido, Rafael. Bueno, un gusto estar aquí. Bueno, el libro tiene mucho de política, aunque no es actual, sino de aquellos años, ¿no? Sí, estamos hablando del entorno de 1492. Sí, es que es un año clave, porque a partir de ahí empiezan los 100 años de oro de España, que todavía no se llamaba España, estamos hablando de los reinos de Castilla y Aragón, donde echan a los Moros, que habían estado 800 años ahí en Granada y en gran parte de la península ibérica, también ponen la gramática como la lengua, o sea, la lengua ya era la castellana, pero ponen la gramática oficial. Ahí hay toda una historia y una novela que tengo en la cabeza, cómo la eñe entró y salió del abecedario. Siempre fue una lucha si está la eñe o no está la eñe. Después, por supuesto, expulsan a los judíos. Y Colón llega por el poniente o por occidente a lo que suponía que eran las indias y comprueba por primera vez que la Tierra Redonda, que si bien lo sabían los legos, que sabía la gente más culta, que en general eran religiosos, en el común de la gente decir que la Tierra Redonda era todo un pecado. Y sin embargo, ocurre eso. Ocurre otro hecho más que va para la segunda novela, porque esto tiene una segunda saga. ¿Ya comenzó a escribirse? Sí, 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 ya empezó a escribirse, que es que eligen por segunda vez un papa ibérico. En este momento hablamos de Rodrigo Borgia, padre de César y Lucrecia Borgia, Alejandro VI, oriundo de Valencia y de Jativa, sobrino de Calisto III, y es por primera vez que se elige un segundo papa no italiano. Y eso también tiene todas otras connotaciones, pero eso va en la segunda novela. La cuestión es que en ese contexto aparece en Burgos un médico, Noah, que es quien da nombre al título, que arma una red, es un médico judío, que arma una red de ayuda a los judíos que estaban siendo perseguidos en ese momento por la corona. Ese es el centro de la novela. Sí, es casi por casualidad porque él no se puede ir por su abuelo, su abuelo está en una situación delicada, aunque igual muere al año siguiente y él se queda o dice o se autoadjudica a ser un judío resistente frente a su propia comunidad. Y eso que parecía que era una broma o, digamos, una actitud altanera, termina convirtiéndose en realidad. Un judío resistente que en realidad es un marrano, ¿no?, públicamente. O sea, es un judío que dice haberse convertido al catolicismo públicamente, por eso puede mantenerse en sociedad, pero de manera clandestina es que organiza esta red construida mucho en base a favores recíprocos entre distintos integrantes. Exacto. En ese momento había judíos judíos como Noah, pero que aparecían como marranos. Judíos marranos que se convirtieron y creyeron que Jesucristo era el Mesías y esa red no solo contiene a ellos, sino que también contiene a católicos, también a curas, gente pro Isabel la Católica porque creían que era lo mejor, pero sentían que no se podía perseguir a la gente. Y también comerciantes, porque la red necesitaba dinero, también trabajadores, hay un carpintero que es uno de los personajes bien importantes, y también las mozuelas del burdel. O sea, hay un conjunto de personajes, todos muy pintorescos, que arma la red. Y después hechos, algunos casuales, otros no casuales, que con mucho humor, aunque el sufrimiento es real, marcan ese momento que ellos conspiraban contra la reina católica. Ojo, la reina sin saberlo. Rafael, ¿qué sucedió en definitiva para que este giro que da tu vida de alguna manera con cierto alejamiento de la actividad política, relativo alejamiento de la actividad política, y esta incursión en medio de este mundo de la literatura, de una novela que también incluye relatos eróticos, entre otras cosas, que es llamativo, ¿no? Bueno, relatos eróticos, no más que Montelongo, ¿no? Es verdad, bueno, pero dentro es un perfil sorpresivo, llamativo para el perfil político que tenía. Quien me conoce sabe que escribo mucho, muchos cuentos cortos, quien me conoce. Y que en marzo del 2020 tenía una novela, que no es esta, pronta, para editar en Argentina. Vino la pandemia y la editorial decidió no editar libros durante cuatro o cinco meses y después editó muy pocos. Y entonces mi novela quedó ahí. ¿Y qué era la temática? Ah, era una temática no para atrás, sino futurista, en el cual está pronta, en algún momento la vamos a publicar, donde el mundo, el actual, la tierra, se encuentra que hay otro mundo, muy parecido a este, quizás con un poquito más de atraso tecnológico, donde mandan las mujeres y donde los hombres ni siquiera votan. Y ese choque de cultura tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, la escribí en el año 2000, no ahora, en el año 2000, es muy, muy impactante, porque cada uno se pone en el rol del otro, ¿no? Decís que la escribiste en el 2000 y no ahora, como marcando la diferencia, por, supongo, evolución en el pensamiento, 20 años. Las mujeres ya están mucho más empoderadas, conscientes de pelear por sus derechos, a mí eso me llena de orgullo. Pero en ese momento, claro, en el año 2000, era impactante que los jefes de Estado, los militares, todos, fueran todas mujeres. Y los hombres estuvieran al costado. Y en ese choque de cultura, hay una frase, pero no es esta novela, por supuesto, en el cual empiezan a amalgamarse las dos culturas. Y desde la tierra le dicen, che, los hombres tienen que votar. Y las mujeres le dicen de allá, pero si no sirven para nada. El paso finalmente lo hace ahora, de publicar esta novela. De publicar, sí, y me deja muy contento, porque uno no puede estar escribiendo, 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 y nunca publicar. Ojo, yo tengo historias. Por suerte, la pluma acompañó. Pero yo no me creo escritor. Yo tengo historias permanentemente. Hace dos años, tres años, fui a un puerto del este, y vi un lobo marino. Ahí le saco una fotografía, y de repente da vuelta la aleta trasera, y tiene la hoja y el martillo. Bien, bien barcado. Lo tengo en una foto. Y entonces ahí, armé una conspiración de lo que era el lobo comunista. O sea, tengo historias permanentemente. Esta, por suerte, se consolidó, se escribió, se mejoró la pluma y salió. Salió en un momento muy difícil para mí, porque en el año 2020, no solo todos sufrimos la pandemia, sino muchas familias perdieron familiares. En mi caso, además de morirse un gran amigo, el Dari Mendiondo, ese mismo día se accidentó mi hermano Felipe por un accidente doméstico. No tiene que ver con la pandemia, pero sí, porque si no, él no estaría en su casa, si no, no estaría haciendo lo que estaba haciendo. Hubo récordes de quemados en ese año. Incluso las autoridades advirtieron los riesgos que había. Y bueno, en ese clima de estar recluidos, pandemia, llanto y dolor, bueno, salieron las primeras líneas. Me costó más la primera página que el resto. Porque cuando me senté en la computadora, yo había estado un año atrás en Burgos, y dije, ¿cómo sería ir del llano al castillo del Rey? Lo que me llama la atención es un político, supuestamente... ¿Supuestamente un político? ¡Epa! Me levanto y me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Hago política todo el día? No me dejaron terminar la frase. No dije supuestamente un político, dije un político, como supuestamente, tiene la mente puesta en el presente y en la realidad sobre la que vale estar trabajando y en su trabajo. Y acá las dos novelas una es, un mundo futurista interplanetario, porque es en otro planeta, ¿no? Pero esa no salió, así que... Esa no salió, pero estaba ahí. Y la otra es el mundo real, pero 500 años para atrás. Sí, pero es ponerse... Eso es lo que me llama un poco la atención. No, es ponerse en... No digo que esté mal, ¿eh? En situaciones distintas. Por ejemplo, Hugo Achugar, que presentó la... Me dijo, esta novela dialoga con la realidad permanentemente. Al principio, no, no voy a expulsar, pero al principio, cuando los expulsan, hay un primo de Noah que le dice, veniste a Bremen, una ciudad alemana, una ciudad que está muy asociada a la música, que acá hay libertad y hay música. Y dice, acá no te van a perseguir ni a vos, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a los nietos de tu nieto, ni a los nietos de tu nieto. Y sin embargo, después ocurrió lo que ocurrió. Bueno, entonces dialoga mucho con la realidad. Pero tiene mucho de política, tiene mucho también de reírse. Tiene algo de violencia payasesca, porque quien lo lee no es una violencia que lo asuste, e incluso hasta en cierta medida se ríe. Y después hay un pasaje que a mí me asombró mucho, porque yo creo que en algún momento Noah tomó vida propia. Ya en las últimas páginas, cuando él se encuentra un guerrero, no estoy expoliando, hay una situación muy delicada y él, el personaje, evita esa situación de violencia con engaño, con engaño, mucho engaño. Yo voy a spoilear un poco del libro. Bueno, no tengo derecho. Un poco voy a spoilear. Tengo marcadas unas cuantas partes que... Más vale, porque no pudimos leer el libro porque lo monopolizaste. No lo monopolicé, también había otro que tenía Nicolás. Algunas que me llamaron la atención, no por el contenido, sino por de quién viene el contenido. Estamos acostumbrados a leer a políticos escribiendo sobre historia, política. Este libro tiene algunos relatos eróticos muy explícitos. Por ejemplo, alejen a los niños de la pantalla. Una de las partes de las que estoy hablando dice, concretamente, ella podía retratar el miembro regente erguido en plenitud con todo detalle, pero también en cualquier posición que se encontrara. Las mujeres ayudaban atándolo o haciéndolo gozar de diferentes formas o con diferentes juguetes sexuales. Muchos de ellos similares al miembro masculino, hechos en madera tallada y que pasaban por toda la piel del empleado de la corona y todo agujero del cuerpo que encontrasen. Sigue. Pero tomo esa parte como uno de los pasajes fuertes de la novela. Creo que el sexo está implícito en el ser humano. Lo vemos todos los días en películas. Hace poco vi una película sobre Roma y lo que se ve ahí, lo que dice el libro, es nada con lo que se ve. Esto puede generar imaginación, pero yo creo que tratar de esconder el sexo en nuestros días, o sea, tuve la posibilidad de sacar, porque la novela se sostiene con eso o sin eso, pero el sexo está sobre todo cuando... No, la novela está bastante presente. Sí, sí, pero sobre todo cuando tú estás jugando tu cabeza todos los días. Si tú al otro día no vivís, si al otro día podés ir a las mazmorras de la reina, si al otro día te pueden llevar preso, si al otro día te pueden torturar, si al otro día pueden torturar a tus hijos para sacarte información, el goce de la vida, la pulsión de la vida siempre es muy fuerte, siempre es muy fuerte. ¿Y en este nuevo rol de literato o escritor te sentís cómodo con la pluma erótica? No, pero es que no considero que sea erótica la pluma. Bueno, hay pasajes que son todavía más fuertes, más explícitos en el léxico que usás. Sí, sí, pero es la vida humana. Claro, pero no es un estilo de literatura particular. Yo no escribí una novela erótica, capaz que sí, capaz que ustedes entienden que sí. Yo escribí una novela de conspiración para poner, en mi opinión, en su lugar una persona que es idolatrada en España, como la reina Isabel, que se entregan premios con su nombre, cuando, si bien ella no hizo un genocidio, como se hicieron en otros lados, ella hizo una pureza religiosa. O estás con Jesucristo el Mesías, o te vas, o a las mazmorras. Y eso, en la sociedad mundial, ¿cómo se llama? Se llama que alguien, el absolutismo, alguien hizo una pureza religiosa. Y eso es condenable. Y, sin embargo, tú vas a España y es la que unificó el reino de Castilla y Aragón. Es más, quiso zamparse, porque esa es una palabra que se usaba antes más, zamparse, el Principado de Navarra, que todavía era protectorado francés, y el Reino de Portugal. No hay que olvidarse lo que fue España en esos 100 años. Holanda era colonia española. Hoy nos parece inimaginable. Filipinas era colonia española. España tenía una fuerza, también en función de extraer riquezas o robar riquezas en sus colonias, una fuerza increíble. ¿Y cómo fue la dinámica de escribir? ¿Cuál fue la rutina? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Que sale todo junto? La primera página fue la más difícil. Yo había estado en Burgos, vino la pandemia, murió mi hermano, y empecé. ¿Cómo sería ir del llano al Cerro del Castillo? Un día, una noche, con los bueyes, en carreta, porque yo lo había hecho en cinco minutos en auto. Y dije, ¿pero quién se va a trasladar de noche? Solo un médico, por una situación de urgencia o de sanación, como se decía antes. Y los médicos en ese momento eran muchos judíos. ¿Y si es judío? ¿Y si es el líder de la resistencia? Y ahí salió el político, obviamente. Y salió completa. Después fue un año corregirla. Y después hubo varios personajes que integré. Y sobre todo, el último capítulo, no el último capítulo de la novela, el último que escribí. Ya había entregado la novela. La sobrina y nieta de Juana de Arco. La sobrina y nieta de Juana de Arco. Que a mí me quedó que tenía que poner algo de música. No sabía cómo incorporar música. Algo que no es como esos libros de niños que tú apretás y tiene canciones. Y entonces se me ocurrió poner una instrumentista, una especialista en la viola de gamba, que es un instrumento de ese momento, que es, digamos, el antecesor del violonchelo, con seis cuerdas. Y en ese momento empezó, empezó, empezó. Y cuando quise acorrar, no tenía dos páginas para incluirla en otro capítulo, sino que tenía un capítulo completo, que es el capítulo quinto, que a mí me encantó ese capítulo. Es más, en la segunda saga, si es que sale, si es que la termino y sale, juega un rol ya muy importante. ¿Cambiamos de sombrero? Sí, sí. No cambiamos de sombrero, porque yo hago política todos los días, hago algo de escribir y también mi otra terapia, la energía. Antes de cambiar, porque hablamos de muchos cuentos, ¿qué pasó con esos cuentos? ¿También están por salir? No, no, no. El marino comunista y tal. No, no, no. Yo estoy escribiendo... Cuando tengo un cuento en la cabeza, lo escribo. Y ahí queda. Cuentos cortos. Esos son cuentos cortos. Voy a escribir la segunda saga, que va de 1499, cuando persiguen a los gitanos. Los gitanos eran los mimados de la corona de Castilla. Y sin embargo, en 1499, los empiezan a perseguir. Fíjense qué detalle. Venían y les decían, ustedes sí asientan. Si los encontramos, los vamos a percibir. Pero si los encontramos segunda vez, les cortamos la lengua y las orejas. Vaya castigo, ¿no? Me quedó una duda sobre el logo comunista y es si fue producto de tu imaginación que tenía la voz y el martillo. No, no, no. Lo tengo. Siempre hay un detalle que es... El disparador. ¿Pero fue producto de tu imaginación o efectivamente lo tenía? No, 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 no. Estaba... Tengo la foto por ahí. ¿Alguien lo había...? Se debe haber lastimado el logo, supongo. ¿Y qué? Ah, y que fue una imagen. Y cicatrizó. Sí, sí, pero estaba muy, 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 muy rosada. No era roja, era muy rosada. Pero es un ejemplo. Tengo 10... O hay gente del partido tatuada. Claro. Podía ser un tatuaje. No, 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 no. Una marca. No, la imaginación. Como las vacas. Pero la imaginación era como en la Guerra Fría ocurrieron cosas y los lobos... Pero asociados al espionaje de aquel momento. En un mundo muy complejo, pero más equilibrado. Mucha menos incertidumbre había. Por supuesto, si te tocaba estar en un lugar que tenía dificultades, tenía dificultades. Pero era un mundo más estable. Era un mundo que se sabía que no se iban a tirar bombas atómicas. Bueno, hoy pensamos que eso no va a ocurrir, pero no estamos tan lejos como antes. Para seguir, definitivamente. Porque quedamos enganchados. ¿Tuvo una especie de experiencia paranormal en un momento de la escritura que le cuenta a César Bianchi en una entrevista que le dio recientemente? No, no, no. ¿Cómo para una... La única cosa que... De que se sintió como poseído a la hora de escribir. Esa es esa media página cuando el gladiador que va a matar al personaje, se encuentra. Y yo empecé a escribir, a escribir, llorando. Y cuando terminé, para mí hay una genialidad, no la puedo decir, hay un engaño. Y te miré para el costado a ver si había alguien más. Porque así como yo siento la novela que es mía, 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 ese pedacito, en mi opinión, es una genialidad que yo no me la atribuyo, a pesar de que yo, por supuesto, la escribí. Pero no, 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 yo no creo en cosas. Yo escribí el libro, por supuesto. Lo que pasa es que en un momento uno va haciendo como si fuera el personaje y de repente se enfrenta a un momento en que va a estar en una situación delicada. Yo estuve en mi vida con situaciones delicadas. No, no, no estoy hablando de él, pero vino Gavazo a mi casa a decirle a mi madre que está su hija viva, después de cuatro meses desaparecida. Tú sabés lo que significaba. Creo que vinieron hasta sin armas, estaban tan impunes que venían sin armas, no tenían ningún problema. Y Gavazo le venía a decir a mi madre que su hija estaba viva, que se callara, que no hiciera más denuncias, cuando él era el responsable de la muerte de mi padre, de la muerte del amor de mi madre. Fue un momento muy difícil, muy difícil. Y por suerte mi madre, lo digo ahí en la dedicatoria, nos crió a todos con mucho amor y mucha alegría. Y yo creo que estaría muy orgullosa de este libro, porque este libro, por más que se hable de los aspectos eróticos que los tiene, por supuesto, tiene mucho humor, tiene mucha alegría, mucho por la vida. Bueno, decía que lo había escrito en un momento muy complejo, mencionaba el fallecimiento de su hermano Felipe. De todas formas, también era un momento muy complejo políticamente. El Frente Amplio había perdido el gobierno, habías quedado fuera del Parlamento después de muchos años de actividad allí, habías empezado a trabajar como secretario político del Frente Amplio, se venía el referéndum, una serie de declaraciones te hicieron renunciar y salir de ese cargo, después el referéndum se perdió. O sea, políticamente pasaron un montón de momentos de sinsabor, Rafael Pichelini, el nuevo espacio. Sí, un momento, la derrota, con todas sus consecuencias, con todas sus consecuencias, fue un momento muy difícil. La perdida de mi hermano agregada. Pero yo creo que contribuí humildemente a que la izquierda se pusiera de pie de nuevo. Nosotros cuando fuimos a la mesa política, en el 2020, ya secretario político, todavía no estaba el referéndum, dijimos, nosotros somos oposición. Hay que desplegarse en todo el arco de la oposición. Bien a la izquierda. No importa que el gobierno en ese momento tenía gran popularidad. Nosotros somos oposición. Además, tenemos que reconstruir el diálogo con los trabajadores y con las organizaciones sociales. Tenemos que volver a creer en nosotros mismos. Tenemos que revitalizar a la militancia. Y sobre todo, que era lo que a mí me preocupaba más, que 5.000, 6.000, 10.000 gurises se juntaran por teléfono y hicieran una manifestación. Hubo, en ese año 2020, 7 manifestaciones en el interior que fueron reprimidas con perdigones, que los más veteranos nos pusiéramos a la cabeza de la protesta en forma pacífica. Ahí surge que había 135 artículos nefastos. Y yo dije, esta es la mejor forma de protestar pacíficamente contra lo que está pasando. No hacer el cálculo. Si eso traía más votos, menos votos. No, no. Pero suena un poco eso, ¿no? O sea, instrumentalizar la movilización hacia el referéndum, o sea, avivar el músculo de la militancia como para acumular políticamente para la izquierda, más allá de lo que terminaba pasando con el referéndum, que a los hechos después se terminó perdiendo por poco, pero se terminó perdiendo. Fue un acto de responsabilidad que, a diferencia de Chile, que era anárquica la protesta, nosotros nos pusiéramos a la cabeza de la protesta. Yo, en ese sentido, soy muy responsable. O sea, había para protestar después. El gobierno tuviera apoyo en ese momento, sí lo tenía. Había para protestar y nosotros a la cabeza de la protesta. ¿No era mal la situación, la diferencia de la situación en Chile que en Uruguay? Porque básicamente eran dos modelos de país. Porque hay una conducción. En Uruguay la izquierda conduce. En Chile no conduce, es anárquica la oposición. Ahora, el resultado, podemos decir, no fue bueno en el sentido de que se gastó una enorme energía de los dos lados de los bloques políticos. Los artículos quedaron. El gobierno, de alguna manera, tuvo que detener su gestión o enlentecerla después de la pandemia, aparte. El Frente Amplio no ganó, los artículos quedaron. ¿Sirvió para algo? Yo creo que sí. Yo tengo una opinión, con todo respeto, ¿no? Una opinión bien distinta. Siempre hago la comparación. Claro, tengo algunos años más que ustedes. En el año 70, campeonato de fútbol, 2010. Nosotros habíamos sido campeones en el 30 y en el 50. Y por arte de magia, a alguien se le ocurrió que en el 70, 20 años después, también teníamos que ser campeones. Salimos cuartos y lo vivimos traumáticamente. Que Uruguay saliera cuarto en un año que terminara en cero, no era posible. 40 años después, salimos cuarto y lo vivimos como una gran hazaña. Bueno, nosotros fuimos derrotados en el 2019, también fuimos derrotados en el 2022, pero en el 2022 sentíamos la tarea cumplida. Que frente a 135 artículos no los dejamos pasar y nos opusimos, nos pusimos de pie y peleamos, sabiendo que todos los cientistas sociales y las encuestas nos decían que ni siquiera recogíamos la firma. Y cuando al final a mí me sacan, es por una frase decir, muchachos, no se puede dejar de juntar firma. Hay que salir a los barrios. Y eso fue la gota que para algunos desbordó el vaso y para la militancia el grito, no digo el grito de Asensio, pero el grito de decir, vamos por la firma. Recién mencionaste algo interesante cuando hablabas de la mesa política que integraste cuando el Frente Amplio empezó a hacer oposición. Dijiste, tenemos que usar todo el espectro de la oposición y pararnos bien a la izquierda. Pensando en 2024, ¿es estratégico para el Frente Amplio una postura tan radical? No dije que eso tenía que llegar al 2024. Cuando, bueno, ahora yo digo el maestro porque le tengo mucho cariño, pero ahora está al 11. Cuando el maestro perdía con Brasil, no llamaba a los brasileros y al equipo brasileño y al equipo uruguayo a hablarle, le hablaba a los suyos. Yo estaba convencido que nosotros en el 2020 le teníamos que hablar a los nuestros, a los militantes, a los que tenían bien la camiseta Frente Amplista. Ya habría tiempo para hablarle a los demás. Pero son dos discursos contradictorios. No, ¿cómo contradictorios? Y al de medio no le gusta lo radical. No, nosotros decíamos, vamos a pararnos en pie, a confiar en nosotros mismos, a hacer oposición, a enfrentarnos pacíficamente a este gobierno. Ya habrá momento, lo dije muchas veces, creo que no es nada secreto, ya habrá momento en el cual hagamos el programa, nos presentemos a la elección, recentremos el discurso. Pero nosotros, en ese momento, en el 2020, nosotros le teníamos que dar claridad a los nuestros. No le teníamos que hablar a los otros. Esa era la gran diferencia que tenía con otros sectores, no importa cuáles, en el cual querían hablarle a toda la oposición, no, a toda la población. Yo decía, no, no, hay que hablarle a los nuestros. Como el maestro le habla a los jurises, si pierden un partido, le habla a los nuestros, no a los otros. Cortita porque tenemos que cerrar, pero el otro día... Sí, con la política me entusiasmo y estamos hasta el mediodía. Está bien. En el Congreso de Nuevo Espacio, el otro día estuvo presente Carolina Cose, una crónica de la diaria decía que, en base a fuentes del Nuevo Espacio, que se había notado un poroto. Carolina Cose con esa visita, Orsi no fue porque tenía fiebre, como que quedó en un lugar como de preferencia. ¿Hay alguna decisión o alguna línea tomada para apoyar a Cose en la interna? Son dos figuras muy importantes. Por suerte, el frente tiene la izquierda, la oposición tiene dos figuras muy importantes. Yamandú estaba con un malestar y obviamente se tenía que cuidar él y nos tenía que cuidar a nosotros. Eso es así. A partir de la pandemia lo aprendimos, que uno se tiene que cuidar, pero cuando se siente mal también tiene que cuidar a los otros. Y Carolina, que iba a ir y iba a hablar, vino y nos acompañó a todo el Congreso. La apertura, ¿no? No todo el Congreso. La apertura que duró una hora y media y realmente estamos también muy satisfechos con eso. ¿Se anotó un poroto o no, Cose? Ah, quizás para algunos militantes sí. Nosotros esto lo vamos a resolver objetivamente. Ideológicamente, ¿uno tendría a asociarlo más a Orsi o a Mario Vargas, en fin, y no a Carolina Cose? No, nosotros tuvimos muchas diferencias con la gente de Mario, con todo respeto, sobre qué había que hacer con respecto al referéndum, cómo había que parar la izquierda. O sea, tuvimos muchas diferencias. La ideología no es una cosa de libros, es una cosa palpable también. Nosotros somos muy de movilizar a la gente. El tema de derechos humanos, cuando nadie movilizaba, nosotros llamamos a la marcha del 20 de mayo. Permanentemente nosotros estamos diciendo cuando las ideas se respaldan con el convencimiento y con la gente. Y eso lo hicimos también en el referéndum. Rafael Michelini, ex senador, autor, escritor, figura de importancia en la izquierda nacional. Muchas gracias por su entrevista. Gracias a todos. Muy amable. Muchas gracias.